Ahora yo le pregunto, yo pregunto, ¿todos los partidos goleos? ¿En qué partido convirtió? Pregunto, no lo sé. No sé si la entrenadora fue cambiando a las jugadoras y trató que en cierto momento haya más competencia. ¿Pero cuántos partidos lleva goleos? No, viene goleando tres partes. Pero lo que hicieron hace veces. ¿En dos partidos? En el momento en clase, es un escenario de Córdoba. Sí, sí, sí. Aparte, pasó un poco por el fútbol, pero el fútbol sabe. Por una cuestión del amor y nomás. Pero, sí, 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 conozco un perdedor. ¿Quién se hace? No sé. Los niños deben comprender el juego. Tienen que comprender el juego. Lo tienen que sentir. Tienen que percibir al compañero y al rival. No quedarse solamente en lo de ellos. ¿Está? Tienen que tener la mayor cantidad de posibilidad de juegos para que esa memoria se vaya acumulando. ¿Ve? Miren, por ejemplo. Hay veces que uno, viste, no puede decir todo, ¿no? Pero... Una escuela de fútbol. El supervisor. Veo que entrenan lunes, miércoles y viernes, que el viernes es el día que hace el fútbol. Bueno. Muy difícil, ¿no? Entendamos que una cosa es que la otra. Pero tampoco, hoy, para los que estamos en el club, en los clubes, o sabemos del club, podemos pretender que no se juegue con la pelota todos los días, ¿no? Porque no se entretene con el balón todos los días, ¿eh? Tienes que tenerla todos los días con la pelota, ¿eh? Después vamos a empezar con la pelota. No, tengo una, dos, tres. Está bien. Es otro tema. Pero si la tengo, tengo que aprovechar. Aparte, no hay más motivante que la pelota. No hay nada más motivante. Una organización hace que el niño decida mejor las cosas. Yo muestro organización, ¿eh? Fíjense, ¿vieron? Se juega como se entrena, o se entrena como se juega. Eso no es lo mismo. Bueno, para nosotros, nuestra satisfacción tiene que ser que lo que yo le enseñe la semana al niño, lo pueda ver en el barrio. ¿Qué mayor satisfacción que esa? Que vos entrenes lo que sea y después lo ve que lo aplica. Por eso, como se entrena es como se debería jugar. Nunca nos vamos a acercar al juego verdadero. Nunca. Y con el mejor entrenamiento que ustedes quieran. El mejor entrenamiento si juega. Es jugar el domingo, el sábado con el rival. Porque vos no lo traes al rival para entrenar con vos. O te encontrás con un rival que entrenó de otra forma. Nunca se supera eso. Pero sí es cierto que nosotros podemos hacer cuestiones que después la veamos en el partido. Por ejemplo, una pelota parada. ¿Cómo nos damos cuenta que un equipo está bien preparado con la pelota parada? Cuando vemos que hace repetidamente lo mismo, porque lo han repetido, lo han aprendido. Si hay mayor experiencia va a tener mayor respuesta. ¿Está? Pero también entender que el aprendizaje no es solamente el descubrimiento guiado. O el descubrimiento esperado. O el descubrimiento esperado. Voy a esperar también. Estamos nosotros. Y para eso, cada vez no tenemos que preparar más. ¿Sí? Bien. Si el niño no comprende esto. ¿Sí? Si no comprende el juego. Tiene un sentido igual que hay una diferencia entre jugar en la calle, jugar en el plazo, en la escuela de fútbol y en el club. Hay una diferencia. Y tiene que ver con el aprendizaje que es consciente. Tiene que ser consciente que lo que yo entrene sea un aprendizaje que pueda aplicar. Entonces, por ahí, hacemos entrenamiento que no tiene que ver con lo que voy a aplicar. Por ejemplo, ¿ustedes saben cuál es el juego en un combo? Es el voleibol tomando la pelota con las manos. No tiene nada que ver con el voleibol. El vio con es jugar tomando la pelota. ¿Se ubica en el juego? No, si oye. Si reflejo. Tres contra tres, va a tomar. Generalmente con un auto se hace mucho. La tiro, se dan pases, la agarra, etc. Pero no tiene nada que ver con el voleibol. ¡Predesportivo! ¿Predesportivo qué? El voleibol. Si el voleibol rechaza. Tengo un control, ¿no? Para mi compañero. Pero el rechazo no es tomarlo. Entrenar conscientemente a lo que quiero ver. ¿Qué no significa que no puedo hacer en una hora una actividad recreativa del cartón que la llevo? Bien, esto sí. Y puedo hacer el moncón, y puedo hacer el deporte que se me dé la gana. Ahora, que tenga una cuestión consciente. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Estoy hablando en chino. ¿Se entiende? Más o menos. ¿Sí? ¿Sí, Petete? ¿Otra quién fue la manera? ¿Por qué te toca la oreja tan nervioso? Bueno, sigo. ¿Está nervioso, Petete? ¿No partió el fútbol? ¿Cuánto partió el habito de él? ¿No partió el fútbol? No partió el fútbol. No partió el fútbol. No partió el fútbol. sea un ámbito, un espacio donde haya un aprendizaje. Esto de jugar, analizar y volver a jugar. Digo, ante una situación, miren, creo que ya lo dije, pero como estoy viejo, lo ven. Cuando uno se echaba un montito en casa, ¿qué decía un papa? Cuando venga tu viejo, tu mamá te decía eso. Ya le voy a decir a tu papa cuando venga. El papa venía a las 10 de la noche. Esto que fue a las 9 de la mañana. Llego el padre reventado y... Y tu señora le decía, mirá lo que me hizo, chico. Y vos va, y vos querés verlo a tu hijo. Tú querés que lo terminas reventando. Bueno, a los niños se enseña, se le corrige, en el momento, porque se olvidan. Pero cuantas veces lo que somos padres, porque nosotros hemos sido niños también. Te peleas con el hermano, se pelearon entre hermanos, y a las horas están abrazándose, jugando. Le ha pasado, ¿no? Porque se me olvida. Entonces, yo digo, ante una situación, el arquero quiso sacar, y le quedó corta, y se la dio el delantero en el entrenamiento, y después voy a ir. Ah, lo otro es el cuarto. Se me gustó, en ese momento. Se mueve ahí, sigue el jueves. Ay, no pasa nada, ¿qué quise citarse? No, si lo quise tirar algo, pero che, está lejos, ¿no? Sí, bueno, está bien, no pasa nada. Eh, capaz que, nos falta un poco de fuerza, capaz que podemos practicar. ¿Y qué el jueves se ha hecho? Si no tenia Santa Martina, y que era un profe que estaba del jugador, entonces lo hace analizar de la situación. El delantero frente al arquero, se agarró el gol, se la quiso piscar. Lo vio a Messi, la quiso piscar. Entonces, no, ¿qué sigue? No, no, la cerrada, la cerrada, la cerrada ahí. ¿Y qué hubieras hecho? Analizar la situación. Analizarla. Ahí se puede decir, eh, che, fui a pasarme todos los días, en ámbito, analizando, no. Pero, 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 en el par, ¿cómo es tu nombre? Martin. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si lo que sucedió está muy cerca tuyo? Claro. ¿Qué? Podemos esperar. Podemos esperar. Está bien. Pero, está bien. Pero, ¿podemos corregir unos partidos, no? ¿Eh? Y muchas veces podés corregir. Sí. ¿Cómo? ¿También? 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 en serio. Anímense en analizar. Hágalo pensar. Hágalo pensar. Que yo te aseguro. ¿También? Yo creo, que lo aprendí mucho de mis jugadores. Un montón. Cuando vos dirigís muchos años jugadores grandes, que han tenido mejores entrenadores, y han jugado a otros niveles, aprendí un montón. Y con los chicos también aprendís. Es cierto, a eso hay que subestimarlo, estamos hablando. Yo, por ejemplo, hablaba con una persona y me declinaba. Yo conozco mucho la vida, y una persona la subestimaba. Y el señor le decía, pero está equivocado. Vamos a ver, pasa esto, pasa esto, pasa esto. No porque no se cobre dinero, no va a entrenar y no van a ser cero. Es así, se entrena, se entrena bien también. Bien, siga. ¿Tal? Animarse a aprender con ellos. ¿Está? El entrenamiento es consciente. Nosotros, como centro de las tareas, nosotros somos los responsables de todo. Por eso, si un pibe, el entrenamiento le fue mal, debería revisar que le dijo. Capaz, como decía el compañero allá, el tema de la presión, por ejemplo, capaz que la exigencia en el ejercicio fue mucho más de lo que realmente el pibe podía hacer. de vuelta, de vuelta, bonita, no tener vergüenza que si el ejercicio no está saliendo bien, cambiarlo, o modificarlo, eh. Ojo, eh. Porque no es que, y en eso, yo creo que, que hay que, que ponerse como que, al servicio. A mí hay un servicio, nosotros damos un servicio. Nosotros damos un servicio. ¿Te parece? Y no importa el nivel que tenga el pibe. No importa el nivel que tenga. Nosotros damos un servicio. Te lo reconocen. Capaz que con el tiempo, y no sea al otro día, pero con el tiempo, que te lo reconocerás, capaz que no te lo reconozcan nunca. Pero nosotros no estamos con una tabla de cuánto me reconocen y de cuánto no me reconocen. Nosotros lo hacemos porque tenemos, tenemos, ese juego interno que nos pide hacer locas. Nada más. Simple, están valederos porque es nuestra esencia. ¿Va? Creo yo. Introducir cosas nuevas, contenido nuevo. Acelerar el proceso de adquisición. Yo no puedo estar enseñando el cabezazo, si, dos horas seguidas. Ahí no acelero el proceso. Capaz, que si yo tardo dos horas para enseñar un gesto técnico, un gesto técnico, se afirma a los quince días de práctica. No inmediatamente. Un gesto técnico. Y no es cantidad, sino es calidad. Para afianzar un gesto técnico, hay un método que es la repetición, por ejemplo. Pero no por hacer mucho estoy haciendo otra cosa. Bien. Acelero si lo ejercicio, realmente, ve, veo yo, que permite que pide a prenda. ¿Se entiende? Porque por ahí creemos que, bueno, vamos a estar toda la semana enseñando el cabezazo, y eso va a enseñar el cabezazo. Chicos, por ahí, no. ¿A qué edad se dice el cabezazo? ¿Puedo enseñar un día de los seis años el cabezazo? ¡Seis años! ¿Ustedes creen? ¿Sabes lo que cuesta? Lo que han jugado, lo que han sido defesores. ¿A ver? ¿Por qué levantaste la cabeza? ¿Sabes lo que cuesta? Lo que es la frente de cabeza. ¿Eh? Lo que pasa es que tenés que tener en cuenta la idea del chico, el proceso de maduración, la capacidad del motor, y todo eso. Entonces, si vos ven y quede cabezza, en fin, el señor de la cabeza de los chicos lucidanos, cuando no tiene un cálculo de trayectoria, está en el hombre. Inclusive, hay, mire, está hablando de medicación de tratamiento. En Béjica, creo que debían prohibir la enseñanza y el cabezazo antes de los doce años. ¿En Suiza? ¿En Suiza? ¿Qué fue? ¿En Suiza? No. Pero bueno, está. Bien. Pero es por una cuestión no de proceso de aprendizaje, sino una cuestión de salud. Eh... Sigo. Pasividad dinámica. Pero con actividad adquisitiva. Espacio. Eh... La poniante decía, vistamente espacios que estoy apurado. La adquisición va a ser lenta, pero nosotros constante en la actividad. ¿Eh? Que no se pierda el tiempo. Que es... Por eso, yo digo, van a... Esto de la familia, otra cosa no importa. Cada uno tiene su orden. A su orden. Entonces vos, antes decían, van a tomar agua, te quedas siempre un pico para 30. ¿Está? 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 Entonces hay todavía 15 minutos. Tampoco es... ¿No? Yo extraño tomar la Coca-Cola en la botella cuando era chico. ¿No? Bien. Sigo. El entrenamiento consciente. ¿Sí? ¿Sí? Tratamos de trabajar, principalmente, que los chicos piensen que es lo que están haciendo. Esto lo voy a pasar rápido, pero le voy a contar algo. A ver si está por acá. Todo esto yo sé que se lo voy a mandar. Un niño, cuando juega, ¿Sí? Cuando juega, no es consciente de lo que hace. Y el jugador profesional tampoco. No es consciente de lo que hace. Pero cuando adquiere un conocimiento nuevo, cuando le enseñas algo a conducir, es consciente de lo que hace. Puede ser apto o no apto en su conducción, pero es consciente. ¿Para qué sirve? ¿Cómo lo debe hacer? El tema es que nosotros tenemos que repetir tanto, para que después lo hagan sin pensar. ¿Se entiende? Con el inconsciente. Si los niños son inconscientes, son conscientes de lo... Primero, pueden enseñar gestos. Son conscientes. Y no son aptos. Después son conscientes. Son aptos. Y después son inconscientes. Y después son inconscientes. Y lo hacen bien. Proceso de aprendizaje lleva tiempo. El tiempo acaba. Messi la pico. La tenía en su cabeza. Pero no lo pensó como iba a poner el pie. No lo pensó como iba a poner el pie. El tema en su cabeza es que iba a aplicar. Como todos nosotros tenemos gestos, que ya los tenemos súper afinados, y después es difícil de mejorar. Por ejemplo, el escribir. Hay una edad sensible donde se aprende. Entre los ocho y los doce, ¿no? Un poquito más, un poquito antes, quizás. El deportista tiene que llegar. Llega a ser inconsciente de lo que hace. Y los que somos malos, seguimos siendo inconscientes. Fabián. Sí. Se pasa por una cuestión de... En el momento en que uno percibe. Es decir, que se hace consciente del acto de lo que está haciendo. Ahí es cuando se produce el proceso que indizan. Y después se produce el automatismo. Que es lo que voy a decir. Hacemos la cosa, por repetición. Lo aprendimos. Y después lo automatizamos. Como voy a decir, en el caso de Messi. Él tenía el movimiento, pero no sabía cómo aplicarlo después. En ese momento era inconsciente. Pero que todo ese proceso, lleva su tiempo, y aquellos que llegan a la automatización del movimiento ideal o de excelencia, son los que también son los mejores. Ahí dice, Diferencia rápidamente. Gracias. Eso quiero yo. Que ese ánimo, y nos vamos a ir a la cosa, para que termine el pará. No importa. Pero quiero que eso contribuye a que nosotros aprendamos con más cosas. Me voy a salir rápido. ¿Trabaja en la motivación diaria? Esto se... ¿Qué me parece? Yo en algún momento le preguntaba, a ver cómo hacen? Para trabajar en la zona diaria. Porque sinceramente, la motivación diaria lleva un proceso. No sé, ¿Por qué le digo esto? No, porque yo, mis chicos están bien motivados. El motivo es, ¿Por qué lo hago? ¿Pero todos nosotros nos gusta el fútbol? Sí, bueno, perfecto. perfecto. Pero capaz que algo no nos tenga ganas ese día. De jugar. Los chicos que ustedes reciben, irán a hacer la actividad, pero habrá días que no tienen ganas. ¿Cómo hacen para motivar? ¿Cómo hacen para motivar? No es un fenomenal. Yo se los pido para que piensen. Porque motivar, no es activar. Motivar es que ellos realmente lo que hacen, les siga gustando, y todos los días estén convencidos por qué están hablando. Yo no sé qué hacen nada. ¿Perdón? Rápido. Rápido. ¿Qué es la técnica? Todo lo que puedo hacer con el cuerpo. ¿Qué es la táctica? Todo lo que es pensamiento, a través de la técnica puedo ejecutar. ¿Sí o no? ¿Sí? Perfecto. En el fútbol, se divide, hay autores que dicen que la estrategia tiene que ver con la pelota parada. Todo lo que va a un parado, o saque laterales, saque el arco, tiro libre, todo eso. ¿Estamos? Otros autores te dicen que no te la diferencen con respecto a la táctica. Nosotros, yo sí. La táctica, pensamiento, estrategia, todo lo que yo elaboro para ver lo que cambia. Por ejemplo, una película parada. ¿La idea de juego? ¿Qué es la idea de juego? ¿Tienen idea de juego ustedes? ¿Cuántas ideas de juego hay? El juego? No. 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 Pero la idea no tiene que ver con el ciego, sino con los gustos, con los gustos, y acá hay fracciones enteras, el sistema de juego es otro es como contribuyo como yo pongo a los jugadores en el campo y ojo porque más a ver el sistema táctico no te dice que seas defensivo o ofensivo ojo, nosotros luchas juegas con líneas de 3 porque es ofensivo porque por ahí esos 3 me matan mejor que 4 juegas con 3 delantero porque es ofensivo capaz que esos 3 cumplan una ofensión no ofensiva pero ninguna da igual el sistema es una cosa es la distribución la idea es otra cosa o porque a ver juegas con 3 delantero y la defensa la tiene a 70 metros de la mitad de cancha para atrás que es ofensivo ofensivo todo depende hay equipos que de mitad de cancha para adelante atacan y se quedan ahí y defienden ahí hay otros que esperan hay ideas un montón pero el sistema no condiciona no es condicional en el profesionalismo con respecto a atacar cambia cuando son niños cambia cuando son niños cambia cuando son niños para alguna vez me gustaría darle lo que es sistema táctico para niños que es distinto a la gente jugador profesional ataque y defiende con 4 con 3 con 2 con 1 con 1 ¿estamos? en el proceso de ser en alzaunilio podemos apoyarlo en los sistemas tácticos principalmente como el cielo pero eso se lo digo así rápido armo el sistema le pregunto a todos no hace falta que me respondan solamente en su casa armo el sistema táctico con respecto a lo que tengo guardo el sistema táctico porque estoy convencido que ese sistema táctico le va a enseñar la oportunidad es más difícil es más difícil conocer las capacidades individuales y ponerla al servicio que tener un sistema y la gente se adapte al servicio técnico no lo dicen para no se lo dicen yo tengo ni idea del juego y trato de adaptar lo que tengo a mi idea porque tendría tendría que tener mucho tiempo para saber las cualidades 100% de cada jugador para apoyar mi salud un sistema táctico es enseñable mucho más fácil que una respuesta de la aprendizaje de la experiencia que tiene un niño si yo hago una línea 4 por ejemplo yo sé para dónde tiene que ir y volver el niño y se la puede enseñar ¿está? pero bueno eso es lo que en tigrela yo retiro esto es para que después ustedes lean en su casa busquen investiguen no crean no crean todo lo que yo digo básicamente después vemos cómo se le alcanza los diplomas ¿no? bueno 6 ahí vemos todo lo que podemos hacer desde la técnica individual y colectiva miren y esto es parte es algo miren todo lo que podemos enseñar miren si hay para enseñar miren si hay para enseñar ¿está? desde los aspectos ofensivos y desde los aspectos defensivos el colectivo individual y colectivo ¿está? bien esta foto esta foto me encanta esto fue dirigiendo la absurda contra las alas un amistoso y no se ve bien pero ahí está la cancha y ahí está un sistema y el recorrido de cada jugador ¿está? estamos hablando jugadores mayores y para decir esto el sistema está conciencia en el día y la que el niño lo pide ahora en edades temprano cuando mi papá viene y dice este es 4 este mueve este ángel cuando son chiquitos jóvenes mueritos todavía ¿saben lo que le falta? ¿para que el pibe decida el puesto? le falta pero aparte lo condicionan aparte lo condicionan aparte generalmente cambian lo puesto los niños con respecto al aprendizaje saber cómo piensan ante las respuestas tácticas de este ensayo enseñarle preguntarle por qué lo hizo por qué creyó que eso era lo que tenía que hacer ¿está? no se vea saber cómo enseñar saber cómo resolver las cosas acá esta la vamos a hacer un poquito más rápido todo esto se lo voy a mandar pero vamos a pasarlo un poquito más rápido pensar y razonar intercambiar información constantemente con video con con imágenes mostrando alguien que lo haga mejor que él para que copie el líder si estamos en una escuela de fútbol buscamos los que mejor lo hace si estamos en un club buscamos aparte una teorema de marano ¿sí? para que muestre lo que nosotros queremos que el chico aprenda ¿está? si el chico domina el conocimiento escuchen bien esto si el niño tiene conocimiento va a mejorar la técnica por ejemplo si yo le digo al pib y tiene que llegar al fondo y tirar el centro y tiene que llegar a la línea del fondo porque eso favorece al jugador que entra para cabecear es un concepto táctico féssico ¿no? de amor y cero si el chico sabe que eso es así y que tiene que llegar así o siempre al fondo después de haber llegado tantas veces va a mejorar la técnica entonces el conocimiento hace mejorar la técnica y los tipos que tienen buena técnica aprenden más rápido el conocimiento y no lo hacen tanto porque saben ¿si? esta la vamos a pasar un poquito más rápido ¿no? los chicos piensen y resuelven automáticamente piensen y resuelven décima ni nada de seguro eso actúa constantemente actúa 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 ¿si? por eso es importante que nosotros lo hagamos pensar un poquito a partir de los 7 años los chicos 30 andan pero para meterlos en el fútbol ya empiezan a tener que cumplir alguna solución a nivel táctica a nivel de salud antes ya los niños tienen desarrollo de la táctica del pensamiento táctico ¿saben cuándo? por ejemplo cuando juegan a la escondida o cuando juegan a las tramaditas que se amagan hay un pensamiento táctico pero hay un pensamiento táctico ¿no? el fútbol hasta siempre los chicos piensan que desaparece otra vez ¿si? hay un pensamiento en el juego ¿si? o amas por ejemplo vos le amagas para un lado y yo amagan para el otro y empiezan hay hay un engaño en cambio se me están aburriendo entonces voy a pudrar en serio los veo que como diciéndome Fabián antes del partido ¿ah? ¿qué puede enseñar de lo táctico los trabajos de ataque de defensa ¿si? manejando el tiempo manejando los conceptos técnicos para el servicio de lo táctico una finta un engaño un dribbling lo que sea sigo esto 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 va a estar más difícil vamos fácil quiero llegar a otra parte que es la que más más me va me interesa a mí con ustedes que es esto nosotros la semana pasada todos estuvieron en el taller ¿les gustó el taller? bueno, ahí está ahí está ¿qué van a decir? ¿no van a decir? ¡Chao fresco! ¡Chao fresco! ese entrenamiento que hicimos lo pueden hacer ustedes lo pueden hacer ustedes pero lo pueden hacer hasta que inclusive es más simplificado por ejemplo esto es un rotativo que se puede hacer por cantidad de veces cuando el chico cabeceó 10 veces se cambió de estación el tema dice que va a ser un lío porque no todo van a cabecear ningún tiempo pero lo hace contigo va a rotar de derecha a izquierda de izquierda a derecha como lo que se dio reloj como lo quiera y vos podés hacer un rotativo en todas las estaciones de cabezazo por ejemplo entonces en una cabecea autopas en otra le trae otro cabezazo en otro si lo tira el compañero en otro va a decir de esta forma ¿si? para que haga el trabajo en todo lo que es la columna en todo lo que es el torso digamos ¿no? y va entonces vengo acá hago una cosa tres minutos voy acá hago otra cosa y estoy trabajando en ocho estaciones cabezazo pero también podemos hacer lo que hicimos a él en cada estación algo distinto eso es trabajar también de forma consciente porque en una entrenación yo lo aseguro fíjense usted seguramente algunos han querido jugar a más el fútbol que otros pero yo lo vi al pibe ¿cómo lo vi al pibe? estaba enganchado estaba enganchado ahora yo puedo hacer lo mismo con un trabajo físico con coordinación en un lado salto en otro voy con cono en otra estación otra cosa otra cosa otra cosa y otra cosa ese fue un ejemplo donde que fue un ejemplo nomás no fue nada pero ese ejemplo lo tienen que tomar para trabajarlo así porque yo sé por ahí tenés tres pelotas y haces tres estaciones y las otras tres las es sin elementos y ya tenés seis estaciones trabajando quizás treinta chicos y cinco chicos por estaciones y las des vueltas todas las veces que quieran la idea es trabajar a conciencia por ejemplo asignando roles eso es asignar roles dos evitan que el balón pase por el medio y los que están de un lado van a intentar de hacer al otro digamos ¿no? y es con una pelota y capaz que estén en vez de poner ahí hay seis en vez de poner seis pongo cuatro y en vez de poner dos pongo tres y pongo cuatro y ahí están trabajando ese chico con un elemento con un elemento entonces eso después va a la cancha eso va a la cancha porque los chicos esto una vez que lo hacen tantas veces eso va a desaplicar ¿está? esto le hablo transiciones se habla transiciones defensa ataque ataque defensa ¿no? pero un tres contra tres tres contra tres yo le estoy enseñando a atacar y a defender y a contraatacar ¿está? eso está eso todo el mundo lo sabemos pero hay que saber que enseñamos ¿está? esto lo pasamos ah no se ve mucho acá ¿sí? pero son movimientos son movimientos así donde va uno así donde va el otro y este ejercicio hicimos definiciones ¿cierto? que a veces eran dos grupos que tocaban el entrenador de cara digamos y el chico pasa ¿no? podemos hacer millones de movimientos pueden venir haciendo zigzag y el otro viene saltando ballita y cuando llega la pelota viene el pase y el otro pasea jueguen con esto jueguen mucho con esto cambien en serio no sé cómo entrenar no sé y por favor no es una cuestión de que yo la sé más que usted no sé cómo entrenar pero digo los entrenamientos tienen que ser variados sí tienen que ser creativos el pebe cuando vaya se sorprende en las cosas nuevas y le va a causar interés después te van a pedir ellos profe ¿no tiene algo nuevo? el uno contra uno dos contra dos miren acá por ejemplo este lo ataca este si si la pierde sale este con la pelota y lo ataca este y después este este y dos contra dos y tres contra tres entonces acá por ejemplo están jugando seis con una pelota y capaz si tenemos la posibilidad ¿se entiende? entonces nosotros lo atacamos la vemos la pelota esto que la quitaron van a atacar a aquel lado va a ser lo esperan dos esto le quitan y tienen aquí y yo ya que pase y toque de vuelta a mí y sale la cantidad y hay tiempo que trabajan con eso y lo que aprenden los pibes esto es ya más complejo porque pero el tema de por ejemplo si yo se la doy a él ¿a dónde me ubico yo? después que le doy la pelota y yo me voy a cortar y después el que se da de él ¿a dónde va él? para allá y vamos haciendo un movimiento cuando dice con la pelota o sin nada pero los chicos que vayan aprendiendo los recorridos cuando éramos no sé si seguramente se sigue haciendo pero cuando éramos chicos y salíamos de la cancha lo agarraba el entrenador y te cuando vos te quedás acá te armaba el equipo dentro de la cancha y yo te estoy parado y todavía se hace porque sirve eso sirve también bueno trabajar en el ejercicio ya estoy terminando quedan 20 páginas 5 minutos bueno esto es lo que les decía 4 atacan 4 defienden cuando agarran la pelota fíjense en cuánto hay ahí 16 jugadores con una pelota ¿quién da el tiempo? si yo le digo que cuando haga el gol cambia no terminan más pero yo le puedo decir va atacamos 4 contra 4 suponga ¿sí? y el otro me la tocó no me la quito me la tocó esa fe ¿entiendes? esto se sabe y va a ser dinámico dinámico trabajado ¿sí? esto por ejemplo acá están jugando con una pelota ¿sí? y cuando pierden por ejemplo estos dos estos dos le quitan estos estos pierden la pelota van acá y acá le hacen el medio y cuando pierden el otro dos vienen acá y se van cambiando de lugar igual es un poquito más complicado pero es fácil o sea vamos 3 acá contra 1 4 contra 1 4 contra 1 y acá no hay nadie acá no hay nada somos 4 y estamos pegando la pelota ¿sí? cuando este robó una pelota yo te rompé la pelota vos vos que vas al mente no podés jugar acá tenés que ir al círculo donde no hay nadie haciendo el medio ¿se entienden? ¿sí? jueguen con esto que el chico no es que acá juego y me olvide del otro si un pibe acá le quita la pelota y le va hacia otro espacio le estás enseñando que el juego no termina que hay mucho más espacio para lo que cubre y la tensión porque cuando el pibe perdió acá el pase perdió el pase y hace esto y ve dos círculos tiene que observar a donde va y hay una decisión y si lo hace es que el gozo ¿sí? nosotros los dos le arrumo la pelota los dos tenemos que aburrir el espacio si concluye otra cosa que yo más rápido no puedo ir más rápido que él y tenemos que llegar los dos a poder quitar la pelota allá porque si yo llevo primero viene mi inferioridad numérica y con él es mejor no me escuchen todos porque yo me voy me voy me voy bien el trabajar uy el tema de los pases y cambiando de lugar trabajar por sectores ¿sí? por ejemplo qué sé yo se dan pases y al toque el silbato se cambian de posición o juegan uno contra uno y cuando toco el silbato ya juego contra el otro y no contra el mismo jueguen jueguen con esto por sectores yo me entiendo en el sector y ataco en el sector ¿está? y ahí cada 30 segundos cambian de lugar que el chico vaya descubriendo todo esto usted esto es trabajar a conciencia trabajar pase ir a un yo paso acá la pelota pero me voy a otro lugar no necesariamente donde paso tengo que ir porque no es cierto no es que yo paso la pelota en el fútbol real y voy a la posición de él a veces que sí muy rara vez generalmente como en una pared yo se la toco a él y me voy a un desplazo para devolverme la trabajar conciencia ¿digo? uff me fue rápido me fue rápido ¿sí? bueno esa es una serie de pase hacia donde voy si voy para un lado si voy para el otro pero la vida un pase se va a venir y lo muy interesante de todo esto es que está en todo el lado hay que nuclear hay que buscar está en material para ustedes para ser dulce dulce serie de pase esas son se llaman en griega son todo el barcelona lo hacen todas las flores esos ejercicios bueno acá están los duelos de vuelta bueno ya estamos repitiendo preguntas dudas ya se quieren ayudar a ver el partido estamos bien preguntas dudas nada profesor traigan nomás profesor vamos a hacer la entrega los institutos por el lunes Paula hay gente que no le va a entregar el lunes y a veces los judíos ¿qué quiere que los judíos Fabián una pregunta si ¿quién eran? de los que están presentes acá ¿todos son entrenadores que tienen escuelita y o aparte son propios de educación física? levante la mano ¿quién son propios de educación física? ¿están estudiando? ¿entrenadores? ¿o que estén estudiando? ¿dirigentes? ¿están estudiando? ¿por qué? ¿acá la duda? ¿están estudiando? la pregunta mía Fabián venía que le dijera el siguiente ¿cuál es el punto de la torre de la torre de la torre y yo no no voy a hablar del entrenamiento dentro del proceso de brazo se ve dentro de la complicidad de la motora sí entonces por ejemplo cuando tenían que volver al círculo los dos velocidad de reacción de la complicidad de la motora velocidad de la acción del elemento entonces todo el entrenamiento se basa o se fundamenta en lo que creo yo porque yo de pudo no sé mucho por eso vengo para ver este tiempo todas las partes del elemento se basa en lo que en alguna oportunidad nosotros vivimos en la escuela cuando aprendí cuando hicimos el trayecto de la escuela y después cuando hicimos el profesorado que haya directamente lo que voy a decir algún ejercicio en particular sería importante creo también de buscarle el fundamento dentro de las capacidades motores que todos tenemos que desarrollar generalmente se ve mucho en los deportes aparte de una serie de reacción cuando vos tenés que explicar a buscar un base interior el tema del mismo conocimiento del cuerpo con qué parte de la cabeza le pego a la pelota quiero dirigir la pelota del otro lado le pego con el frontal quiero dirigir la pelota del otro lado le pego con el parietal entonces ella va conociendo las diferentes partes de cómo se llama la cabeza por ejemplo si hay que querer profundizar si no es así peganle con la cabeza y se aplica peganle con los cordones gracias 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 lo que sí es cierto y está bueno lo que está contando vamos a ver si un ejercicio es muy difícil el chico se va a fortalecer ¿estamos? es una regla de hoy si es muy difícil el pibe se estuvo si es muy fácil el pibe se aburrió y ahí está en nosotros entender esto entender esto de de